Esta es mi tierra bonita Al centro Tuluá, Buga que es miel Al norte Cártago y Obando Buenaventura en el mar Cerca Palmira, Florida Amaymen, Cerrito, un pueblo andaluz Pradera junto a Candelaria Ginebra, La Paila, El Dobio y Zarzal Sevilla, Cachimpa, Ruestrepo Versalles, El Cairo, Guayín De Seila Roldán y yo Buga a la Grande Tago a la Cumbre Yo toco el Salao Por Jumbo se mete un Mavijes Cerca a la montaña está Toro y la Unión Y cómo olvidar la victoria Tarienta y Cedonia, Cerna y Guacarí Y entrando al sur Con Jamundí Valle de Lili Dominando el plan Ay, mi Cali Esta es mi tierra bonita Que embriaga mis sueños Con tantos parajes Que al desprevenido horizonte En cualquier momento lo vuelve paisaje Esta es mi tierra bonita Esta es mi tierra bonita Jardín que brotó de la naturaleza Riendo entre dos cordilleras Que celosas Broten en mi tierra preciosa Música Música Y que da viento a café Quedó sabiendo a Guarapá Por rico sabor de caña El Cauca dejó la montaña Y quedó viento a café Quedó sabiendo a Guarapá Por rico sabor de caña El Cauca dejó la montaña Dando vida a mi tierra bonita Dando nombre a mi tierra preciosa Vivo y ocha Vivo y ocha Mira para mi tierra Y que da viento a su casa 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 Gracias.